hola gente de youtube como estan? soy yo soy Ultim y estamos sacando un nuevo video de reaccion y bueno ya despues de ese video de la gente que ve anime ya me quemo bastante yo vamos a hacer algo mas tranquilo vamos a ver a un IATVH illuminato que subio hace como dos dias no? este de la bombos super esta esta que hice mi cheto por hispano broscoli el super peror en el legendario de la bombos paraguas y kira emprenden un viaje para rescatar a Broly en Tijuana ok ya con esa premisa bastante interesante vamos a ver este y los minatos la yagami tapa bienvenido de nuevo gran rey maricolt jajaja quiero presentar bienvenido de nuevo gran rey maricolt maricolt jajaja quiero presentar jajaja 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 Este pendejo se encargará de mi ejército La única diferencia que notará Es que Freezer La única diferencia que notará Es que Freezer es mexicano Hagas con lo que me dices, puñal Y para celebrar mi nuevo nombramiento Les miento Para celebrar mi cumpleaños judío Les arrancaré las pijas ¿Qué dice? Sordo de mierda Miren queso, ya ha crecido Ay, el típico chito de queso Sordo de mierda Miren queso, ya ha crecido bastante Mi querido mansruo de mierda Tu extraordinario potencial lo llevas en las bolas Tu mansruo de mierda Tu extraordinario potencial lo llevas en las bolas Tu extraordinario potencial lo llevas en las bolas Muero por verte ¿Quién es este pendejo? ¿Por qué está en una de las cápsulas mierdas? ¿Acaso insinuas que ese culero iguala el nivel de mi hijo? Sí ¿Acaso insinuas que ese culero iguala el nivel de mi hijo? ¿Acaso insinuas que ese culero iguala el nivel de mi hijo? Eh, sí, verá Oh, 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 oh Esepimiento de Broadway es súper sem... Hijo Eh, sí, verá Oh, oh Esepimiento de Broadway es súper excepcionalmente súper grande No digas mamada Si realmente es super grande No digas mamada Oiga mamada, becky ¿Qué? 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 Supe que piense enviar a mi hijo brócoli Dentro de un microondas Ay, el meme de Flash lo me ve si se veía Buenísimo Ya lo enviamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo enviamos a Tijuana? ¿Qué? Bah ¿Qué carajo? ¿Qué? Oiga, espere ¿Qué rico? No está autorizado para... ¡A dudas solteras! ¿Qué rico? No está autorizado para... Ver por... ¡No! ¡Calla de mierda! ¡Yo sé los de árboles! RIP Descansa de paz De equidad y paraguas No sabía Me puso la cara así de... No sabía lo que hacía No te preocupes, Kira Cuando hayas recuperado a mi hijo brócoli Nos iremos de potas Así convertiré a Broly en un... Ya recuperado a mi hijo brócoli Nos iremos de potas Así... La cara La cara de Kira O el... De la moguera Hijo... Cuando hayas recuperado a mi hijo brócoli Nos iremos de potas Así convertiré a Broly En un super follador Para algún día Venernos Así convertiré a Broly En un super follador Lá cara puse de un jamón Super follador Oh dios mija Ah Ay me rimas No te preocupes Kira Cuando hayas recuperado a mi hijo Broccoli Nos iremos de potas Así convertiré a Broly en un Super follador Para algún día vendiérnos En el rey Vegeta Ojalá lo escondí En el rey Vegeta Ojalá que te escondí a Broly Ya voy a ayudarte Seguramente está por aquí Tijuana Ya voy a ayudarte Seguramente está por aquí Juan aquí empiezan los soquetes Seguramente está por aquí Seguramente está por aquí Te va a escribir la policía Ay el cartel mexicano Que bueno Tijuana Sería como Rosario acá en Argentina De ahí a Vita El Bodeanito no es Que idiota A quien rayos crees que le dispara Mejor aterricemos en esa zona Juan soña Mi cabezona Unm Cachón Ese chiste ya se lo saben todos Raciado vamos a buscar madura solteras Eh Mabura solteras Mabura solteras No se te vaya a ocurrir reirte Madre No se te vaya a ocurrir reirte Dicen que ese tal Freezer es un sujeto realmente sabroso Dicen que ese tal Freezer es un sujeto realmente sabroso Ese fanal de Freezer con cuerpo femenino se ha girado Eso me tiene excitado Es un sujeto realmente sabroso Eso me tiene excitado No veas mi gigantesca cola O te convertirás en mi esposa ¿Qué? Yo jamás haría algo así Como si se pudiera confiar en un fan del demach O jamás haría algo así Como si se pudiera confiar en un fan del demach De confiar en esos putos Broco Mira nada más Su traje se ve más tramado de la cuenta De seguro Mira nada más Su traje se ve más tramado de la cuenta Ah el tipo matía a FPS creo Que te accederá también iluminatus De seguro miró bugs de iluminatus Y se pasa Su traje se ve más tramado de la cuenta De seguro miró bugs de iluminatus Y se convirtió en soquete De seguro miró bugs de iluminatus Y se convirtió en soquete Todos vemos poe iluminatus así que todos somos soquetes No, no puede ser ¿Qué pasa? La quete traspasa El porto principal está roto ¿Qué? Si no podemos despegar No te preocupes Cuando haya construido mi tienda copel Leel Tendremos dinero para irlos a vivir Cuando haya construido mi tienda copel Leel Tendremos pegar No te preocupes Falta 50 por 150 Tendremos dinero para irlos a vivir a otro planeta Así me convertiré en un super emprendedor Así me convertiré en un super emprendedor Si Si Cinto años después Joder Jotamadre Pankyern Y esa es mi historia ¿Cuál historia? La de tu culo con mi zanahoria ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ulíme el dedo! Jajaja ¡Ulíme el dedo! ¡ULíme el dedo! ¡Ulíme el dedo! ¡Masada si! ¡Ulíme! ¡Muy lindo! Del linaje Oh, grande, Iluminatus. Ah, un mexicano. Eh, esa película sí lo que voy a ver. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Me ha hablado bastante del buen video de Iluminatus. Bueno, dejad su video original en la descripción. Y si les gustó hacer like, me gusta, combatir videos, suscribirte. Bueno, nos vemos la próxima.